cómo están todos ustedes jóvenes mando un saludo a todos vamos a echar un pequeño vídeo una platicada sobre las mejores consolas de la historia hablando de su diseño no de potencia o de ventas de su diseño particularmente desde mi perspectiva las que más me gustan y me dices tú en los comentarios cuáles son los diseños que más te gustan hablando de diseños puedes buscar un poco en internet y ver los diseños para que no te vayas con la idea de lo que únicamente conoces bueno jóvenes primero vamos a platicar sobre los diseños actuales sé que la playstation 5 no tiene diseño pero los diseños actuales se basan mucho de la necesidad no tanto del arte o de la arquitectura de un de un artista que quiera hacer una consola ejemplo la es box serie x y la posible playstation 5 que yo creo que la playstation 5 ha venido una forma de torre va por la necesidad de las actuales generaciones de las consolas ya no por un asunto artístico otro ejemplo podría ser la nintendo switch su necesidad es hacer esta parte de de portátil y pues su diseño se queda como algo que no es innovación se queda simplemente como un diseño normal y eso puede pasar también con la playstation 5 y la xbox serie x que son diseños pues muy normales muy de bocina de 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 radio muy así de de torres de computadora de bajo perfil yo creo que las dos consolas nueva generación van a venir igual pero esto pasa porque es la necesidad jóvenes es la necesidad que tienen las consolas de hacerlo ahora vamos a hablarte sobre la historia y sus diseños que tuvieron las las diferentes consolas que yo creo que son las las mejor citas y yo creo que un diseño muy bueno fue la de la de sega génesis playstation 1 su diseño era basado en el disco la necesidad del disco y la puso en el centro y era un diseño muy normal pero se sega génesis también tenía la necesidad del disco pero esto se quedaron no se quedaron simplemente con la idea de ponerlo por ahí y esto si le hicieron unos acabados y si le hicieron una forma a la consola que es artística de hecho tú la miras ahorita y dices oye tal vez no la conocí tal vez nunca la jugué pero está bonito el diseño cualquier que mire el diseño las diferentes superficies la diferencia de diferentes de lieves que le hicieron a los a lo que es el plástico pues es una consola hasta moderna si tú sacas esta consola de nueva generación de esta manera te la compran como una bonita consola es una muy bonita consola lo que es este la la sega génesis y debe ser vista como un bonito un bonito arte ahora jóvenes vámonos sobre otra también qué vamos sobre otra consola yo creo que otra consola también que históricamente es muy pero muy este muy bien hecha la es la tari y es viejísima la tari de cartuchos para empezar su diseño tipo madera sus colores simplemente era una una consola muy muy pero muy bien arquitectónicamente en su tiempo de lo mejor que había y creo que es una de las históricas hablando de diseño y la puedes ver no sé si la vista alguna vez tú físicamente y te trae un recuerdo pero yo si llegué a tenerla y recuerdo que era muy muy pero muy muy bonita la consola de atari otra de las históricas también jóvenes podemos estar hablando de lo que es la playstation 2 creo que la playstation 2 puede ser la mejor consola de sony hablando de arquitectura o diseño ésta si parecía de verdad como una nave espacial es una consola muy futurística creo que tiene mejor diseño que la playstation 4 la playstation 1 y la playstation 3 creo que la playstation 2 para quien la tuvo esta original cada que iniciaba el menú abría la bandeja sentías algo nuevo como algo tecnológico algo diferente creo que la playstation 2 si cumplió con un diseño futurístico de consola de lo que de lo que pensábamos que era ahora otra consola también jóvenes que no podemos negarlo que es hermosa creo que fue la super nintendo nintendo siempre tuvo el sello de crear la arquitectura más hermosa dentro de las consolas y creo que super nintendo simplemente era hermosísima esta manera de prender y apagar hasta a veces nos quedamos ahí disfrutando los botones y también el asunto de cómo sacar el disco o ponerlo perdón en el cassette cual disco creo que super nintendo cumplió muy bien el diseño es como un entre un perrito la cabeza de un perrito o la cabeza de un de una nave espacial algo así creo que super nintendo además era muy práctica muy pequeñita podías hacer muchas cosas con un diseño muy bueno yo creo que mucha gente yo vendí mi super nintendo estoy muy arrepentido creo que mucha gente que tiene el super nintendo le tiene cariño a esa consola verdadero cariño por un buen diseño es un muy bonito diseño lo que es la super nintendo y pues si hablamos de super nintendo pues tenemos que irnos con más nintendo no y creo que un diseño que es revolucionó a la industria creo que nos encantó a todos es el gamecube primero que todo la idea del disco pequeño el control y también este el for la forma de del nintendo gamecube se volvió muy portátil porque hasta te daban el la 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 manera de que la clara es conectar así la cargada se te la llevas de un lugar a otro creo que puede ser una consola muy versátil muy cómoda su diseño está muy pero muy pero muy bueno es una muy buena idea y yo creo que de la nintendo gamecube vienen mucho de lo que están haciendo la serie x y playstation 5 en sus consolas de esta generación claro playstation debe confirmar también que va a haber una torre por ahí pero creo que nintendo gamecube es muy pero muy elegante muy bonita muy versátil muy moderna y creo que todavía hay gente que tiene gamecube y le gusta a decir si es que nintendo gamecube se se pasó de lanza se voló la barda con con el diseño de la nintendo gamecube y vámonos por la última vámonos por la última la última consola raya la elegancia la elegancia la sustitulidad algo hermoso y nadie lo va a negar creo que muchos ya están pensando en cuál consola es creo que simplemente a lo mejor muchos de ustedes pues no no la tuvieron no la conocen no la jugaron pero es histórica y si claro que si hablamos de la hermosura del nintendo 64 el nintendo 64 jóvenes se da de mi perspectiva una consola muy moderna mira yo te voy a decir una cosa si playstation 5 es box sería que se hubieran sacado el diseño de la nintendo 64 todos hubieran quedado felices por la arquitectura que se hicieron en aquellos tiempos observen la consola jóvenes y compárenla con las que hemos visto sus maneras de las patitas en la manera que curva la consola lo de lieves por arriba la la parte del centro que tiene una curvatura y después da una curva más y dan hasta hasta pedacitos ahí que dejan la parte del cassette o sea es una consola muy bien hecha muy bien pensada es una consola hermosa la nintendo 64 y aparte chiquitita es una consola chiquitita jóvenes no te imaginas lo chiquitita quedó en 24 muy versátil para moverla un lugar a otro es una fue una poderosa y hermosa consola porque la nintendo 64 fue que se me hace que el último gran salto de generación la nintendo 64 si si saltó de generación si sorprendió a todos fue una consola que sacó grandes juegos de tecnología creo que ahí fue nintendo como que el último momento de ser elite y ya se vino hacia abajo en lo que respecta a tecnología no te vas a enojar nintendero porque nintendo que no lo creas antes sacaba las mejores gráficas y sacaba los mejores juegos ya después se vino abajo con eso y buscó un mercado diferente que le ha dado resultado con sus grandes personajes pero nintendo 64 para el que la tenga no la venda de hecho creo que nintendo 64 es una de las cosas más difíciles de conseguir en el mercado pues claro te la puedes conseguir barata por ahí alguien que la suelte pero es muy buen diseño muy bonita está quien lo tuvo o quien la tenga vecina pues la neta si parece un un aparato futurista ni la playstation 4 ni la xbox 360 o la xbox este one o playstation 3 pueden ni siquiera acercarse al diseño de la nintendo 64 eso es simplemente el mejor diseño para para mí de mi perspectiva pero tú cuéntame cómo simplemente unos unos cuadrados pedorros como los que fueron las consolas de nueva generación van a poder competir con lo con la arquitectura que le dieron a esta consola obsérvala y compárala con la consola que tengas en tu casa o tu favorito decir no pues es cierto la verdad qué arquitectura se aventaron estos vatos para sacar lo que es la consola de nintendo 64 pues ahí está el vídeo jóvenes para mí este son las mejores consolas de los diseños diseños no quiere decir que hayan vendido mucho vendido poco no tengan potencia si tengan potencia pero son los los mejores estos diseños que han que han hecho a través de la historia las diferentes consolas pues muchas gracias jóvenes nos vemos y a jugar hasta luego